A lo largo de los años hemos aprendido a admirarte y a quererte. Has recorrido todos los escenarios que has querido. Ganándote el amor y el corazón de tu público. Ya son 36 años de trayectoria artística y estamos felices y agradecidos de ser parte de ella como tus más fieles seguidores. ¡Suscríbete al canal! Seguimos contando.